Hola amantes del fútbol femenino, es una gran alegría poder saludarles en esta primera entrega del videoblog de NicaFood Femenino. Hoy hablaremos de la primera división femenina de Nicaragua. Este fin de semana, primero y dos de diciembre, arrancará la etapa hexagonal del campeonato. ¿Y qué es la etapa hexagonal? No es más que la fase donde han clasificado los seis equipos con mejor rendimiento durante la ronda grupal. Recordemos que nuestra primera división femenina está compuesta por un total de 10 equipos. Para el 22º campeonato nacional, la Federación Nicaragüense de Fútbol Femenino decidió que la etapa inicial del evento sería una ronda de grupos. Es así como se formaron dos grupos, el A y el B, con cinco equipos en cada sector. Jugaron todos contra todos en cada grupo ida y vuelta para totalizar 10 jornadas y 8 partidos por cada conjunto. Y fue así que luego de la jornada 10 clasificaron a la ronda hexagonal los tres primeros lugares de cada grupo. Por el grupo A se ganaron el derecho, Águilas de León, Dirán Gen Femenino, Sacaría Guerra FC. Por el grupo B clasificaron Dan Managua, Real Esteli Femenino y el debutante Managua FC Femenino. De manera amigos que este sábado arranca la fase 2 del campeonato. Acá se disputarán solo cinco fechas y en consecuencia solamente partidos de ida. Donde según bases de competencias, el equipo mejor posicionado en la tabla general decidía si ser visitante o local. Ahora paso a compartirles la primera jornada de la hexagonal. El juego inaugural de esta ronda hexagonal se disputará el sábado 1 de diciembre a las 3 de la tarde en el complejo deportivo metropolitano La Veranera de León. Ahí las bicampeones nacionales Águilas de León recibirán la visita del Dirán Gen Femenino. La entrada totalmente gratis. Segundo juego. Las 10 veces campeones nacionales Unán Managua recibirán la visita de Sacaría Guerra FC en el Estadio Nacional de Fútbol. También el sábado 1 de diciembre, premorario de las 4 pm. La entrada completamente gratis. Tercer y último encuentro de la fecha. Se disputará el domingo 2 de diciembre en el Estadio Independencia a partir de las 9 de la mañana. Real Esteli Femenino recibirá la visita de las debutantes que acaban de ascender de segunda división a primera Managua FC Femenino. De igual forma, la entrada es totalmente gratuita. Recuerden que los 4 equipos de los 6 participantes en esta ronda hexagonal que acumulen más unidades durante las 5 jornadas serán los clasificados a la ronda semifinal. Ahí se enfrentarán en duelos de ida y vuelta. Primero contra cuarto lugar y segundo contra tercero. Amigos futboleros, esto es todo en nuestra primera entrega. Recuerda visitar y likear todas nuestras redes sociales, comparte con tus amigos y disfruta de nuestro balompié femenino. ¡Nos vemos!